El peligro se encuentra en donde quieras, pero el lugar donde las probabilidades de que tengas un accidente o que algo te pase a ti, sean más altas, es el exterior, es decir, afuera de tu casa. Todos los días por diferentes razones nos exponemos a que nos pase algo y eso es inevitable, esto puede ser por trabajo, escuela, etc. Ahora, la aplicación de Pokémon GO es otro motivo para estar afuera de nuestros hogares, por el simple hecho de jugarlo, y desde aquí te digo, si lo haces ten mucho cuidado. Hasta ahora, si eres seguidor del juego, creo que te has dado cuenta de que con esta aplicación han ocurrido muchos accidentes a X personas, pero raras veces a personas creadores de contenido, es decir, a un youtuber. Lo que ahora te vengo a mostrar es un suceso que fue tras el uso de Pokémon GO y le pasó al youtuber de habla inglesa llamado Igen's Life. El canal es acerca de video reacciones, la mayoría de sus videos son así, pero de todos que suelen tener el mismo estilo de miniatura, había uno en donde él captó el momento exacto cuando este era sido robado por un delincuente. Todo empieza cuando él se descarga la aplicación de Pokémon GO por primera vez y también por primera vez lo ocupó y sucedió este acto que a nadie queremos que le pase. Él pensó en hacer una serie de Pokémon GO en su canal, así que ese mismo día grabó desde que salió de su casa hasta la noche. Resulta que él iba caminando por una de las calles de su vecindario y grabando para el video que él había pensado hacer y de repente le salió un sujeto con un suéter negro y con una capucha. Este le pidió todo lo que tenía, al principio este youtuber pensó que era una broma, pero luego el ladrón saca su navaja y es aquí donde le da su dinero, su celular y su cámara. Él lo mete todo en una bolsa que tenía el delincuente y también mete su cámara sin apagarla. Esta dejó de funcionar hasta que se quedó sin batería, pero el rufián cometió el error de no revisarlo y solo le preguntó si había metido todo lo que él tenía en la bolsa. El youtuber le dijo que sí, luego se fue. Aquí te dejo esa parte del video con subtítulos en español. Anteriormente te dije que este ladrón cometió el error de no revisar al youtuber y es que este poseía un celular extra con la cual llamó al 911 y reportó lo sucedido. Al día siguiente es capturado al ladrón y sus pertenencias fueron dadas al youtuber. Sin lugar a dudas, una experiencia que será difícil de olvidar, ya que eso pasó por jugar de noche al Pokémon GO. Regálame una like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!